No hay nadie como tú Tú que guardas mi caminar Gobiernas sobre el viento y el mar Sostienes toda tu creación Nada se compara a ti mi Dios Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande que gigantes Que quieran destruir Tú eres grande Mucho más grande Por la eternidad tú eres fiel Y sobre toda prueba eres ley Mi esperanza sólo en ti pondré O nada se compara a tu poder Más grande que montañas Que están frente a mí Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande que gigantes Que quieran destruir Tú eres grande Oh tú eres grande Mucho más grande Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Mucho más grande Más grande que gigantes Que quieran destruir Tú eres grande Tú eres grande Mucho más grande Mucho más grande No hay temor No hay dolor 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 No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación Más grande que el gran yo soy No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación Más grande que el gran yo soy Señor hoy nos paramos en la verdad que somos tus hijos y tus hijas Somos tus hijos Y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará Amamos de amar Yo lo declaro Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieren destruir Tú eres grande Dios Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieren destruir Tú eres grande, mucho más grande Gracias Señor